Las cucarachas son unos insectos muy resistentes, ya que tienen una gran capacidad de supervivencia y adaptación a diversos tipos de entornos. Si una plaga de cucarachas ha invadido en tu hogar, debes saber que deshacerte de ellas no va a ser tarea fácil. Pero te preguntarás, ¿por dónde entran las cucarachas a mi casa? Déjame decirte que pueden entrar por varias vías, como son las ventanas, puertas, por la basura que acumulamos en nuestra casa o por los productos alimenticios que compramos en los mercados y nosotros sin darnos cuenta. Por eso, una recomendación importante es que mantengas tu hogar bien limpio, pasando la aspiradora frecuentemente por aquellos sitios más complicados. Hierbas efectivas como el laurel es un sencillo remedio para acabar con ellas, siendo su olor muy desagradable, por lo que se alejarán al instante. Solo tienes que colocar el laurel molido o picado en aquellas zonas donde sabes que ya tienen nido. Otra hierba muy efectiva es la menta gatuna. Solo tienes que rociar por todos los rincones de tu casa y ellos te alejarán. También existen remedios caseros, como son el azúcar en polvo y el bicarbonato. Esta es una mezcla que no es tóxica para los seres humanos, pero sí es muy venenosa para las cucarachas, ya que éstas son atraídas por los olores dulces, saliendo de su escondite y comiendo el azúcar con el bicarbonato, eliminándolos de forma rápida. Esta mezcla debe tener iguales medidas. También un remedio efectivo es el bórax y el azúcar en polvo, ya que el bórax tiene un compuesto procedente del boro y es muy efectivo como veneno para acabar con las cucarachas. Al igual que el veneno anterior, el azúcar las atraerá y con su ingesta se deshidratarán y acabarán muriendo. También la cebolla picada, ácido bórico y harina de trigo, es utilizado en productos insecticidas y de limpieza. Solo tienes que mezclar los tres productos en frascos de plástico repartidos por todas las zonas de tu casa, donde crees que anidan, pero no te olvides de hacer huecos en las entradas de las botellas, para que puedan entrar e ingerir el veneno. Este es un remedio casero para eliminar cucarachas, pero además es fácil de preparar y muy económico. La tierra de diatomeas también es efectiva, no solo para cucarachas, sino también sirve para mosquitos o ácaros, conteniendo restos de organismos fosilizados y es muy efectivo para eliminar cucarachas, pero además previene la aparición de plagas cuando es usado en plantas. Otros productos químicos pueden ser los pulverizadores tipo sprays, pero solamente son útiles cuando no hay colonias de cucaracha. Pero tienes que tener cuidado, ya que este tipo de veneno destruirá tu sistema nervioso. Es recomendable aplicarlo en zonas de entradas de cucarachas, para evitar que accedan al interior de tu hogar. Muchas gracias por ver esta información y no te olvides de compartirlo con tus amigos. Gracias y suscríbete para ver videos de este tipo. ¡Gracias!